Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que el equipo de León se enfrenta al Atlas en la gran final del fútbol mexicano Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de Atlas o al equipo de León Si le vas a otro equipo no te preocupes, comenta a qué equipo le vas y a cuál de estos dos equipos es al que apoyas Si comentas le estaré dando like a tu comentario Amigos, quédense hasta el final de este video si lo que quieres es ver la gran final entre León y Atlas gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube Te recomiendo que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te lo quieres perder crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te suscribas a este canal y que dejes tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos en este partido de ida correspondiente a la gran final del fútbol mexicano Cuando el equipo de León busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio Nou Camp a los rojinegros del Atlas Amigos, este partido deberá inicio a las 9pm, hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Y además te recuerdo que lo podrás ver gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube Y también no está de más recordarte, suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu buen like Y bueno cracks, se enfrenta el segundo y el tercer mejor lugar de la tabla general, el Atlas y el León Ambos conjuntos terminaron el torneo después de 17 fechas con 29 puntos Por lo que estas estadísticas lo hacen un partido bastante parejo y vaya que nos esperan bastantes emociones Amigos, el equipo de León, los Esmeraldas, como recordaremos, vienen de tener un partido bastante cardíaco ante el equipo de Tigres Terminaron por caer en el partido de ida 2 a 1 después de irlo ganando Pero ya para la vuelta que se jugó en cancha del estadio Nou Camp El equipo de León terminó por ganar en los últimos minutos gracias a una muy buena anotación de Ángel Mena al minuto 86 Mientras que el equipo de Atlas viene a hacer lo mismo El Atlas, como recordaremos, viene de enfrentarse a Pumas En el partido de ida, los rojinegros se llevaron la victoria 1 a 0 Pero ya para el partido de vuelta, vaya que la sufrieron Pero gracias a la mejor posición en la tabla de parte del Atlas Terminaron por avanzar y bueno El día de hoy se verán las caras estos dos equipos Y sin duda nos espera un partidazo Y bueno cracks, el partido de la gran final entre el equipo de León y el Atlas Lo podrá seguir por la señal en vivo de E en México Se verá por el canal de Fox Sports Y también por el canal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México O bien amigos, si no cuentas con este canal No te preocupes, puedes buscarlo aquí mismo en YouTube En un canal llamado Marca Claro Únicamente tienes que escribir en tu navegador León contra Atlas, Marca Claro en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejaré un enlace que te llevará directamente hasta ese partido Para que tú lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden suscribirse y dejar su buen like Que esto es importantísimo Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video